Jornadas de bienvenida para el alumnado de primero. Nuestro propósito es facilitar el proceso de transformación de la información en conocimiento, fomentando la creatividad, la cooperación y la innovación. Nuestra visión responde de forma innovadora, con agilidad y eficacia, a las nuevas necesidades. Esta es nuestra página web. Puedes acceder a ella desde la página de Unizar o directamente desde biblioteca.unizar.es. En la página encontrarás el portal del estudiante con todo lo que necesitas para guiarte en tus primeros pasos. Veamos detenidamente qué puedes encontrar. En el primer apartado llamado Primeros pasos podrás Ver cómo realizar el desvío de tu correo electrónico institucional a Gmail desde portal correo Unizar. Obtener tu carné universitario. Te recomendamos que lo utilices a través de la aplicación móvil. Conectarse a los recursos electrónicos desde fuera de la UZ. Acuérdate de entrar a nuestras bases de datos, revistas y recursos electrónicos desde Alcorce. Para ello necesitarás tu NIPI contraseña administrativa. En el segundo apartado llamado Búsqueda y préstamo aprenderás cómo utilizar Alcorce, Prestar, Renovar y Reservar, y encontrar recursos por materias. El servicio de préstamo permite llevarte un cierto número de documentos durante un tiempo determinado. Para poder solicitar este servicio deberás identificarte con tu carné universitario, y excepcionalmente, cualquier otra acreditación. Tenemos varios tipos de préstamo dependiendo de la tipología del material prestado. En el caso del préstamo normal y al ser estudiante te podrás llevar hasta 10 materiales durante 10 días. Además, podrás reservar hasta 10 materiales. La renovación y reserva la puedes hacer tú mismo desde la plataforma Alcorce, en nuestros mostradores, por teléfono o chat. Alcorce es una herramienta de búsqueda unificada que permite encontrar resultados en la colección de la UZ, obras en papel, recursos electrónicos y bases de datos bibliográficas a las que estamos suscritos y el repositorio Zaguan entre otros. Además de publicaciones en acceso abierto. Para más información puedes visualizar estos vídeos en nuestro canal de YouTube. Cada biblioteca de centro realiza recopilaciones de recursos de información por materias. Las encontrarás dentro de nuestra página web en el apartado Conócenos. ¿Se te ha olvidado el portátil? No te preocupes, la biblioteca tiene a tu disposición ordenadores portátiles con dos tipos de préstamo, corto, para devolver en el día, y largo, que te permite llevártelo hasta 10 días. En el tercer apartado llamado Recursos para tus asignaturas conocerás qué es la bibliografía recomendada, como citar, qué es el plagio y la propiedad intelectual. La base de datos de bibliografía recomendada se divide en bibliografía básica y complementaria. E incluye todos los libros recomendados por los docentes, se posean o no en nuestro catálogo. Para más información te recomendamos visualizar el vídeo sobre bibliografía recomendada en YouTube. Desde la Universidad de Zaragoza se te proporciona el software y las aplicaciones necesarias para tus estudios. Como por ejemplo el correo electrónico el cual puedes desviar a tu cuenta Google, una aplicación dentro de la red Iris para enviar ficheros de gran tamaño, o las aplicaciones colaborativas de Google. Recuerda que si necesitas ayuda con alguna de estas aplicaciones puedes ponerte en contacto con el servicio CAU. Desde la Secretaría Virtual podrás realizar todos los trámites virtuales, consultar las notas desde la aplicación Sigma y depositar tu trabajo de fin de grado y de máster desde Deposita. Además cuentas con la aplicación para móviles de Moodle, recopilaciones de información sobre software y los videotutoriales TIC para ayudarte con tu aprendizaje. En este apartado también podrás consultar, cómo interpretar y citar referencias bibliográficas, qué es el plagio y la propiedad intelectual, además de cómo hacer un buen TFG o TFM. En el cuarto apartado podrás conocer nuestros espacios. Aquí puedes ver todas nuestras bibliotecas de centro y de centros adscritos, además de los servicios centrales. ¿Sabes que algunas bibliotecas tienen salas de trabajo en grupo? En Zaragoza las encontrarás en la Biblioteca María Moliner, Educación, Veterinaria, Hipatia y Economía y Empresa tanto del Campus Paraíso como del Río Ebro. En todas las bibliotecas de Huesca y Teruel podrás encontrar salas de trabajo. En este apartado también podrás consultar nuestros horarios, la ocupación de algunas de nuestras bibliotecas a tiempo real y las actividades culturales que vamos realizando. En el quinto apartado te contamos todas las opciones que tienes para contactar con nosotros. Para dudas concretas puedes contactarnos a través de Google Chat. Te proporcionaremos información a tiempo real desde cualquier dispositivo electrónico. Para dudas acerca de búsquedas bibliográficas, utilización de herramientas bibliográficas o la elaboración de tu TFG o TFM te recomendamos la cita previa. Además tienes el mostrador de ayuda online donde podrás solicitar asistencia, transmitir sugerencias y opiniones o notificar cualquier problema con la BUD. La BUD ha creado material de ayuda para la formación en sus recursos, como guías generales, guías de recursos, videotutoriales o guías para el aprendizaje y la investigación. Además ofertamos, a lo largo del curso académico, diferentes cursos y sesiones dirigidos a la comunidad universitaria. Como por ejemplo los cursos de competencia digital básica en la elaboración de trabajos académicos o el curso de herramientas y pautas para un buen TFG. En el sexto y último apartado de la página web te mostramos en qué redes sociales estamos. Tirabuzón, es el blog de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, una herramienta de encuentro y comunicación donde te ponemos al día de todo lo que ocurre en la BUD. Podéis encontrar a la BUD en Facebook, X, Instagram, Paintest, Flickr, YouTube y Slideshare. Además de las redes que tiene la BUD, también contamos con redes de algunas bibliotecas de centro, como por ejemplo la Biblioteca Hipatia que cuenta con Instagram, Facebook, Blog, Paintest y X. Gracias por tu atención y no te olvides de seguirnos.